Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Llamados a buscar la unidad del Espíritu por el vínculo de la paz, cantamos y proclamamos. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos resucitado con Jesús, que la esperanza de ser glorificados con Él, acreciente nuestra alegría y permanezca constantemente con ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, que conozcamos con sinceridad nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra Ti. Muéstranos, Señor, Tu misericordia y danos Tu salvación. Y Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que en Tu providencia confiaste al Papa San Pío V, la defensa de la fe y la solicitud por el culto divino, te pedimos por su intercesión que podamos participar siempre en Tus santos misterios, con una fe viva y una caridad operante. Con nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la aminidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles El ángel del Señor dijo a Felipe, levántate y ve hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es un camino desierto. Él se levantó y partió. Un eunuco etíope, ministro del tesoro y alto funcionario de Candace, la reina de Etiopía, había ido en peregrinación a Jerusalén y se volvía. Sentado en su carruaje, leyendo al profeta Isaías, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y camina junto a su carro. Felipe se acercó y al oír que leía al profeta Isaías, le preguntó, ¿comprendes lo que estás leyendo? Él respondió, ¿cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Entonces le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero que no se queja ante el que lo esquila. Así, él no abrió la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Ya que su vida es arrancada de la tierra. El etíope preguntó a Felipe, dime, por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe tomó la palabra y, comenzando por este texto de la escritura, le anunció la buena noticia de Jesús. Siguiendo su camino, llegaron a un lugar donde había agua y el etíope dijo, ¿aquí hay agua? ¿Qué me impide ser bautizado? Y ordenó que detuvieran el carro. Ambos descendieron hasta el agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el espíritu del Señor arrebató a Felipe y el etíope no lo vio más, pero seguía gozoso su camino. Felipe se encontró en Azoto y en todas las ciudades por donde pasaba, iba anunciando la buena noticia hasta que llegó a Cesarea. Es palabra de Dios. Que la vamos, Señor. Aclamemos todos al Señor. Aclamemos el nombre del Señor. Aclamemos todos al Señor. Aclamemos el nombre del Señor. Bendigan, pueblos, a nuestro Dios. Hágan oír bien alto su alabanza. Él nos concedió la vida y no dejó que vacilaran nuestros pies. Aclamemos todos al Señor. Aclamemos el nombre del Señor. Los que temen al Señor, vengan a escuchar. Yo les contaré lo que hizo por mí. Apenas mi boca clamó hacia él, mi lengua comenzó a alabarlo. Aclamemos todos al Señor. Aclamemos el nombre del Señor. Bendito sea Dios, que no rechazó mi oración, ni apartó de mí su misericordia. Bendigan, pueblos, a nuestro Dios. Aclamemos todos al Señor. Aclamemos el nombre del Señor. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la gente, Nadie puede venir a mí, si no lo atrae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en el libro de los profetas. Todos serán instruidos por Dios. Todo el que oyó al Padre y recibe su enseñanza, viene a mí. Nadie ha visto nunca al Padre, sino al que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres en el desierto, comieron el maná y murieron. Pero este es el pan que desciende del cielo, para que aquel que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué importante es la pregunta que le hace a Felipe. ¿Cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Entonces le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. Y entonces Felipe le explicó al eunuco etíope. ¿Vieron cuando decimos, bueno, cuando crezca, que elija? La fe, que bueno, yo... Bueno, cuando crezca también que se vista, coma, cuando crezca, estudie, cuando... No, o sea, cuando crezca, si yo no puse, no fui regando en la etapa de crecimiento, no va a crecer nada. O sea, no va a haber nada. Va a haber como un vacío cerebral, un vacío mental, le va a faltar formamente y sentido a la persona. Entonces, fijémonos cómo las lecturas de la misa de hoy providencialmente, como siempre, Señor Actúa, se unen al santo que hoy celebramos, que es San Pío V. San Pío V fue Papa seis años, seis años, no más. Y él le tocó, bueno, llevar adelante lo que había enseñado el Concilio de Trento. O sea, tuvo que poner en práctica el Concilio de Trento. En esa Europa convulsionada del siglo XVI, con los musulmanes, el imperio otomano que siempre quería avanzar sobre Europa y llevarse puesto al cristianismo, con los problemas internos entre los católicos, por la división en Alemania, en Inglaterra, o sea, el frente externo, el frente interno de la iglesia, y en el medio de este hombre que era un fray de Dominico, que nació en Alessandria, en la provincia de Alessandria, en la región de Piamonte, se llamaba Antonio Miguel Gislelli, ¿no? Tuvo esa formación académica, profunda, propia de los dominicos, esa búsqueda de la verdad. Y fue increíble porque fueron seis años sumamente provechosos. Primero, puso en práctica el Concilio de Trento. ¿Cómo? Bueno, del Concilio de Trento surgió un catecismo, que hasta hace poco teníamos, el catecismo de San Pío V, que lo llamamos, pero es el catecismo romano, ¿no? El catecismo que surge después del Concilio de Trento, donde la iglesia asume esa división que se da a este concilio como una nueva primavera. Entonces, era necesario explicar la fe, como el etíope, le dice a Felipe, pero ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Si necesito de maestros, alguien que me cuente de Jesús para creer, solo en Jesús no voy a creer. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. O sea, y acá, en esto hago un salto, un discurso, como se dice. Fíjense, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el último día. Todo el que oyó al Padre viene a mí. Fijémonos que hay una misión. El Padre pone en nosotros el interés, Dios Padre, el interés en lo divino. Y Jesús, en esta misión de la Santísima Trinidad, todos actúan a la vez, no es, pero es para explicar la Santísima Trinidad. El Padre me llama, el Hijo me recibe. Y por el recibimiento que me dice el Hijo, bueno, soy glorificado. Fíjense como Juan va haciendo un paralelo. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre. Y yo lo resucitaré en el último día. Todos serán instruidos por Dios. El que viene a mí, yo no lo rechazaré. Yo soy el pan de vida. Pero para reconocerlo a Jesús como el pan de vida, alguien me tiene antes que haber explicado cómo puede ser que Dios Todopoderoso se queda como pan en la Eucaristía para que lo podamos degustar nosotros. Tengo que tener la explicación de lo que era el sacrificio del Cordero en los judíos. Tengo que entender lo que es, lo que fueron los sacrificios humanos y cómo Jesús corta con todo eso. Pero no, si no me lo explican, no lo voy a entender. Y este esfuerzo de San Pío V, maravilloso, que él agarra, bueno, hagamos un catecismo para que las personas conozcan al cristiano, pueda dar razones de su fe. Sepa en quién cree. Pueda razonar. No solo la fe es algo que se mueve en el ámbito de la convicción, sino que se mueve en la razón. Siempre recuerden que la que crea las universidades es la Iglesia Católica. Entonces, no es acá menos bueno un sentimiento, ser cristiano, no, no. Es la búsqueda de la verdad. Es la verdad. No es tan solo lo bueno. Busco la verdad. No es solamente algo en lo cual yo me siento bien, no. Busco la verdad. Y a la verdad me tendré que ir adecuando, ¿no? Y tendré que ir llevando mi sentimiento, ordenando mi sentimiento. Bueno, eso es lo maravilloso cuando uno es educado en la fe. Uno tiene las ganas de creer. Eso es la semilla, ¿no? Dicho de otra manera, ¿vieron ese pasaje de la Escritura que dice que mucha es la cosecha, pero son pocos los trabajadores? ¿Y quién sembró? Nunca se preguntaron por qué. Dice muchas las cosas. Porque Dios sembró la fe en todos. Pero los que tienen que ir a levantar la cosecha es Jesús el que viene a levantar la cosecha y por Jesús todos nosotros. Entonces vamos conociendo la fe. En la medida que nos van hablando de la fe, la vamos conociendo. Por eso es re importante formarnos en la fe, nutrirnos en la fe. Bueno, muchas veces, por lo menos a mí me ha pasado, no sé a ustedes, uno está cansado, le cuestan ciertas cosas de la fe o de la vida, pero cuando uno ha podido experimentar que la vida en Dios es la verdad, es el camino, entonces cuando el sentimiento está flojo, el ir a la verdad, el ir a buscar a la cabeza, a la inteligencia, y no al corazón, que muchas veces te puede traicionar, te ordena inmediatamente. Pero para que se dé todo ese proceso, bueno, tuvo que haber algo cuando éramos pequeños, cuando nos íbamos formando. Por eso es fundamental, de 1 a 10 años, re fundamental, lo dicen los psicólogos, ahí se fija todo. Y después de los 10, viene una etapa muy importante, porque vamos cayendo en las realidades espirituales, sobrenaturales. Los 12 años es el momento cumbre, y si yo entro en la adolescencia con Dios, Dios, fantástico. Ahora, si yo quiero que Dios entre en un joven, en la adolescencia, que es muchas veces lo que pasa con los papás, claro, se empiezan a preocupar con el chico cuando no lo pueden manejar en la adolescencia. Ya es tarde. Si no sembraste los valores de la fe, que son los que los van a poder ayudar a organizarse su vida, cuando ya empieza a moverse solo, querer ponerle ahí que vaya a un grupo, a los 16, no, es tarde. Tarde, no, no. Que vaya a un grupo que se forme en la fe, a los 8, a los 9, a las 10, a los 11, a los 12, a los 13. Si tiene a Cristo ahí, chau, ahí, después todo lo demás es milagro que va a pasar. Pero si nos atenemos a la psicología, al encuentro con el Señor, se da antes. Entonces, este pontífice, les decía, puso en práctica el concilio de Trento con tres cosas. El catecismo, para poder entender la fe que tenemos. El breviario, que es lo que rezamos los sacerdotes. Y el misal romano, con la estructura que hoy lo tenemos. Ha cambiado algunas cositas, pero lo tenemos. Y que propagó muchísimo. Como buen dominico, vieron que la Virgen de Pompeya tiene, justamente cuando le está entregando la Virgen el rosario a Santo Domingo. Entonces, como buen dominico, el rosario lo propagó. Pero, no solo eso. Después hablaremos el 7 de octubre, mucho más de esto. Pero, entre algo, entre muchas cosas que hizo, en esos seis años, que fueron intensos, él constituyó la Liga Santa, para justamente poder enfrentar, de alguna manera, el imperio musulmán, que quería arrasar con los cristianos. Quería terminar con los cristianos y cenar el Islam, cenar con el Islam a Europa. Y todo el cristianismo. Entonces, él arma esta Liga Santa entre España, Venecia, los estados pontificios, y le da, lo encarga, a Don Juan de Austria. Don Juan de Austria, que era hermanastro de Felipe II. Era un hijo que había tenido, con una señora, su padre, el Carlos Embrador, pero que fue incorporado siempre a la corte de los Austrias, a la corte de los Habsburgos. Y era un hombre con mucha valentía. Y el Papa le encarga a Don Juan de Austria, de hecho, el Papa lo llama hasta Juan Bautista, porque nos salvaste. Claro, la cantidad de soldados los soldados musulmanes nos triplicaba a nosotros el número. Entonces, Don Juan de Austria, ¿qué hace? Los pone a rezar. A los soldados, imagínense los soldados, hombres rústicos, esta batalla se libró en el mar, ¿no? Todos ahí. Mire, de esta nos salva a la Virgen, porque es imposible ganar. Y los puso a rezar a todos el rosario ante la batalla y el Islam no pudo entrar a Europa en ese momento. Así que, queridos hermanos, si nosotros estamos en la luna, bajemos a la realidad. Si no formamos nuestra fe, no solo el Islam pasará por sobre nosotros, sino que la vida pasará sobre nosotros, el mundo. Yo no sé si nos damos cuenta de esta pandemia, lo que estamos viviendo. Algo nos tiene que hacer, hacer. Volver a Dios. Volver a ciertas cosas porque, evidentemente, en algo la pifiamos. Fijémonos que el primer documento del Papa Francisco fue el cuidado de la vida común. Es lo primero que nos habló él. Pidámosle hoy a Jesús por intercesión de San Pío V que nos ayude a formarnos en la fe. Que seamos cristianos formados. No cristianos de sentimiento. Esos son cristianos de sacristía. No, no. Cristianos formados. Que sepan en qué Dios cree si alguien le pregunta que pueda contestar. No digo como un académico, pero que pueda dar razones de su fe. Y entonces eso será un cristiano que podrá transformar al mundo. Gracias, bendito sea el Señor Dios del Universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre el Señor. Bendito sea el Señor Dios del Universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre el Señor. Oren hermanos para que trayendo al altar las alegrías y las tristezas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio la dable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la manza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios nuestro que por este santo sacrificio nos concedes participar de tu vida divina. Le pedimos que así como hemos conocido tu verdad vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón y lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque creaste el mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia. Nos diste como mediador a tu Hijo hecho carne que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que lo siguiéramos. Él es el camino que nos conduce a ti la verdad que nos hace libres la vida que nos colma de alegría. Por el medio de tu Hijo reúnes en una sola familia a los hombres creados para gloria de tu nombre redimidos por su sangre en la cruz y marcados con el sello del Espíritu. Por eso ahora y siempre con todos los ángeles proclamamos tu gloria aclamándote llenos de alegría. Santo, 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 Dios y Señor nuestro canta tu grandeza la hermosa creación junto con sus voces suba nuestro canto Hosanna 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 Dios Santo eres en verdad y digno de gloria Dios que amas a los hombres que siempre estás con ellos en el camino de la vida bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan por eso te rogamos Padre misericordioso que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan de bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración este es el misterio de la fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor por eso padre santo al celebrar el memorial de cristo tu hijo nuestro salvador a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de cristo que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu hijo cuyo cuerpo y sangre convulgamos vivifícanos con tu espíritu padre omnipotente por la participación en estos misterios y haz que nos configuremos a imagen de Jesús consolídanos en el vínculo de la comunión con el papa francisco y nuestro arzobispo mario con los demás obispos presbíteros y diáconos y todo tu pueblo haz que los fieles de la iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del evangelio concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres para que participando en sus penas y angustias en sus alegrías y esperanzas les mostremos fielmente el camino de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino pedimos por las intenciones para que ocurra el fin de esta dolorosa pandemia por los profesionales médicos y por todos los que componen el sistema sanitario por la bendición del señor para la familia de ninfa de los santos camacho para que la gracia del señor envuelva e ilumine nuestros actos por las intenciones de Olga y Marcelo Rutiz por las intenciones de José Eduardo Mata y Cristina las intenciones de Liliana y Walter de Piqui Bulacio por las intenciones de Juan Alberto y María Beatriz por Alicia Toto y sus hijos y nietos por María Mercedes y Luis por las personas que contribuyen en la limpieza y el aseo de la ciudad también pedimos por la familia de Ángela Maza de Beatriz de Laura Bermúdez de Laura Ruiz de Celia de la Colina por su mamá y por ella por las intenciones de Romano Mariana Tomás y Lucía por Nicolás por su trabajo Franco también por su trabajo y su familia Sabrina y Hugo Gabriel Miguel Hilda por Marcela Pablo y sus hijos Martina Justina y Manuel por las intenciones de Andrés y Noelia y por una intención especial de Marta Hubertone presentamos también la acción de gracias por la salud de Amalia Merli de Ruiz acción de gracias a San Cayetano por la sabiduría de los que nos atienden en esta emergencia te agradecemos señor también por el cumpleaños de Franco Alberti que el cumpleaños y Clarita Méndez y Laura de Ortiz que ayer cumplieron años pedimos por la salud de Carlos Sina Susana Brunelli Agustín y Lucas Falque Juan Carlos Blanca García Ferro por Marco Tello a un año de su recuperación Roque Patricia Magdalena Guido Ailton Claudia y Débora Antonio Garro y su familia Alberto Carlem por los bebés Valentina y José Ignacio Acuisto Luz Bacareza pide por la salud de Gonzalo Inés María Inés Alfonso y Teresita por Silvia y Ezequiel y su pronta recuperación por la efectividad de la quimioterapia que comenzará Salvador por Nélida y Alberto por el éxito del tratamiento también contra el cáncer de Sergio Beteto y por el trabajo de Cristian Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo Jorge del Rocio Marta Pepi Mirna Agustina por el eterno descanso de Lucio Vargas Luis Díaz Rosa Inés y Florencia Arrocio Fernanda Sabalía Hermedegildo por los adultos mayores víctimas del COVID-19 por las almas del purgatorio por todos los que han fallecido a causa de la pandemia y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste admítelos a contemplar la luz de tu rostro y darle la plenitud de la vida en la resurrección por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén se nos de confianza en Dios nuestro Padre y damos juntos la misma oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mar líbranos Señor de todos los mares y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedle la paz y la unidad tu que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz hacemos nuestra comunión espiritual Señor Jesús creemos firmemente que estás aquí en el Santísimo Sacramento te adoramos como Dios verdadero aquí oculto por nuestros pecados te pedimos perdón y porque te amamos por sobre todas las cosas deseamos recibirte espiritualmente en este momento habiéndonos unido a ti te damos gracias y nos sometemos enteramente a tu santa voluntad alma de Cristo santifica cuerpo de Cristo salva sangre de Cristo enviálame agua del costado de Cristo lávame pasión de Cristo confórtame oh buen Jesús óseme dentro de tus llagas esconde no permitas que me aparte de ti el maligno enemigo defiende en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te agabe por los siglos de los siglos amén 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 deslizando amén 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 Amén. 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 Camino de la cruz, a la casa del Padre. Amén. Oremos. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Algunos avisos. Mañana es primero de mayo, día de San José Obrero. Rezaremos muy especialmente la misa y la adoración eucarística. Que recuerden, tenemos a las seis de la tarde. Desde el templo histórico de Montserrat, tendremos la adoración eucarística. Como les decía, es día de San José Obrero y vamos a rezar muy especialmente por todos los que tienen trabajo, por todos los que los han perdido. También vamos a pedir por aquellos que teniéndolo no lo han cuidado, como es debido, o no lo valoran. Y también, bueno, valorar y tratar de encontrarle el lado bueno al trabajo que cada uno tiene. Vamos también a tener en cuenta que es primer viernes de mes, por lo tanto, tenemos la oración al Sagrado Corazón de Jesús, con el rezo de las intenciones del Santo Padre para el mes de mayo. Así que, bueno, estos son más o menos los avisos. Hoy se ha atendido en Cáritas. Había una fila como de banco en Cáritas, descuento, viniendo a buscar alimentos. Una fila con más de 20 personas. Entonces, les pido, por favor, encarecidamente, traer donaciones de alimentos, porque realmente nos hemos quedado muy cortos. Obviamente, en esas personas que vinieron a buscar, había de todo. Había argentinos, pero también había muchos vendedores ambulantes que no pueden, y extranjeros. No de países limítrofes, específicamente, sino de países más bien del norte de América del Sur. Venezuela, Colombia, que hay muchos aquí en Argentina, y en la zona de la parroquia. Entonces, recuerden, ropa no, pero sí alimentos. Entonces, ¿cuándo traerlos? En el horario de 8 a 12, de lunes a viernes. También mañana, bueno, entre las 18 y las 20, está la donación, la misa, pero bueno, si a alguien le queda ese horario por el trabajo, porque fue al supermercado, y puede ayudar a esa hora, traerlo, bienvenido sea. Y les pedimos, en la medida de sus posibilidades, recordar la ayuda para la parroquia. El mail para aquellos que quieran ayudar económicamente es sostengamosmontserrat.com.ar y agradecerles a todos los que se están haciendo eco de este pedido de ayuda, porque como les venía contando, la parroquia solo vive de lo que ustedes nos dejan. No hay otro secreto en la mantención de los sacerdotes y de las parroquias. Así que desde ya, muchas gracias. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Los bendiga Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Habiéndonos alimentado de Jesús, podemos quedarnos en paz. Demos gracias a Dios. En medio de los pueblos, columnas de verdad, la Santa Iglesia se alza, guanística ciudad. Oh Cristo, sálvanos, Señor, defiéndenos, devuelve a la humanidad tu paz y la unidad. Amén.